Y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió al hijo de Faustino Yucra, Alejandro Yucra, propietario del celular que grabó la conversación de su padre con el expresidente Morales. Además, se aprendió a una segunda persona, ambos tenían explosivos, medicamentos y objetos contundentes. Después de un trabajo de investigación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se logró aprender a Alejandro Yucra Sopo, de 29 años, propietario del artefacto que grabó esta conversación, que ha generado varias repercusiones. En el celular también se encontraron varios chats y fotografías de Faustino Yucra y el expresidente Evo Morales. Realizadas las investigaciones, resulta ser el hijo del señor Yucra, que aparece en un video que ya es de conocimiento público. Esta persona ha sido encontrada en posesión de un teléfono celular, en el cual se encontraba el video, reitero nuevamente, que ya ha sido difundido por las redes sociales y por el señor ministro de Gobierno. En cuanto a la obtención de esta prueba, es una prueba total y absolutamente ilícita, puesto que ha sido a través de un requerimiento fiscal que se obtiene el secuestro. A través de otro requerimiento fiscal se realiza el desdoblamiento de las imágenes y de los audios, de manera tal que nos genere convicción y certeza, reitero nuevamente, de la alegría con la cual han sido obtenidos. En compañía de Alejandro Yucra estaba Alfredo Mamani Aguilera, de 35 años, quien también fue aprendido. Esta persona participó de los bloqueos en los bares, portaba objetos contundentes y explosivos, además de medicamentos para cubrir las dolencias, que pudieran sufrir los manifestantes, a quienes dirigían hasta la jornada del martes. En el operativo se ha logrado secuestrar una gran cantidad de objetos contundentes, objetos explosivos de fabricación casera, que encuadran los hechos en un tipo penal, que es la fabricación de explosivos y que está regulado también por la ley 400. El ICUP ha realizado el análisis técnico del artefacto que grabó esta conversación, dando legalidad a la información que contiene. En las próximas horas se realizarán otros desdoblajes. Cabe mencionar que este dispositivo móvil es propiedad del hijo del señor Faustino. Es por eso que mantiene una conversación familiar, de igual forma por la red social WhatsApp, mismo que se encuentra de igual forma en el dispositivo móvil. Entonces, cabe mencionar que la conversación realizada entre el señor Alejandro Yucra, que es el hijo del señor Faustino, es quien comparte dicho video y el cual ya ustedes tienen conocimiento. Hoy por hoy, Faustino Yucra se ha convertido en el hombre más buscado por la policía y el Ministerio Público. Tendrá que responder a varias interrogantes que hoy están sujeto a investigación. Esta es una organización criminal, puesto que tenían absolutamente todo planificado para resistir. Tenían planificado todo para lesionar, lastimar y de esa manera evitar el desbloqueo por parte de la policía. Estas dos personas serán llevadas ante un juez cautelar por los presuntos delitos de instigación pública, Asociación Delictosa, entre otros. Asociación Delictosa, entre otros.